Presenta el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Aesthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. Bueno, hoy ya estamos conectados con el Dr. Martín Fernández. ¿Cómo estás Martín? Buen mediodía. ¿Qué tal Cecilia? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que lo anuncié a comienzo del programa y ya empezaron a llegarnos mensajes consultándonos. Vamos a hablar de rinoplastía pero sin operación. La semana pasada hablaste de la operación. Ahora contanos cómo se puede hacer esto que es, bueno, fantástico sin intervención quirúrgica. Sí, este es sin duda uno de los procedimientos del momento y como decís vos, también se ve en el minuto a minuto ahí en los mensajes que van llegando e incluso también es uno de los temas que ha pedido la gente que tratemos. Hicimos una mini encuesta el mes anterior para ver qué temas querían desarrollar este mes y este fue uno de los principales y de los más requeridos. La rinomodelación es un gran procedimiento que debe ser realizado por expertos y por profesionales porque no deja de tener sus peligros y hay que tener conocimientos de arte, de anatomía y de física, de lo que son ángulos, medidas y demás para poder obtener un buen resultado. Lo que todos los que nos dedicamos a hacer rinomodelación odiamos profundamente es la nariz de avatar que muchas veces la vemos en las calles, la vemos en las redes y es cuando tienen totalmente rellena esta parte de acá que se junta la frente con la nariz y no se conserva el ángulo natural que tiene que tener la zona de la nariz. El huequito que tenemos para la gente de la radio, entre las cejas, ahí tiene que haber un huequito. Claro, siempre debe haber un huequito si no se produce lo que le decimos nariz de avatar y que lo vemos, lo vemos frecuentemente, incluso hay personajes de la televisión que lo tienen hecho así y queda totalmente artificial. Y bueno, no hay nada más parecido al avatar que todos habrán visto la película que cuando alguien tiene mal hecho una rinomodelación. Sí, y en esto quiero detenerme en esto que dijiste, hay que ser artista y en esto va a decir, bueno, no hacer todas las narices iguales porque supongo que cada rostro, cada mirada, intervendrá la boca, la mandíbula, ahí está la mano del médico y además también, bueno, no sacarle esa personalidad y eso que hablamos siempre, la historia de esa familia. Sí, 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 como decíamos, la entrega pasada, la nariz tiene unas características étnicas muy particulares y que muchas veces no está bueno borrarla. En algunos casos sí el paciente quiere borrarlo por distintas circunstancias, pero si no tenemos que tratar de mantenerlo para que tenga una armonía junto con los ojos, con el mentón, con las distintas partes del rostro. Muchas veces los pacientes también vienen con el tema de que quieren operarse la nariz porque tienen una nariz grande y en realidad por ahí lo que tienen es una retrusión del mentón. Entonces hay que analizar el rostro en conjunto y como médicos tenemos que tratar de ofrecerle al paciente lo que le vaya a quedar mejor. Más allá de que el paciente insista en lo que quiere hacerse la nariz y lo que tiene que hacerse es el mentón, bueno, hay que tratar de hacer eso para poder lograr la armonía. Bien. Martín, contanos cómo se puede, y vamos a compartir unas imágenes también, cómo se puede cambiar, digamos, la forma de la nariz sin cirugía. Lo que utilizamos, bueno, se pueden utilizar o rellenos permanentes o rellenos transitorios como es el ácido hialurónico. Y lo más utilizado hoy por hoy es el ácido hialurónico porque tiene la posibilidad de que el paciente no le gusta o se produzca alguna contingencia con hialuronidasa, que es un antídoto, lo podemos moldear o lo podemos reducir o lo podemos eliminar. Y muchas veces los pacientes consultan antes de hacerse la cirugía y es una buena opción también para que puedan ver cuáles más o menos pueden ser los cambios que se pueden lograr. Lo usan, la rinomodelación dura alrededor de dos años, así que usan esa nueva nariz durante dos años y después deciden si se quieren hacer la cirugía o no. Y muchas veces también lo usamos como complemento cuando hacemos una cirugía para refinar los resultados. A veces hay pieles muy finas o cartílagos muy maltratados en la cirugía, en el acto operatorio que no vale la pena seguir mejorándolos o tratar de pulir esos detalles porque pueden traer consecuencias. Entonces, nada, dejamos la nariz lo mejor que podemos y después refinamos el resultado con esto. Entonces es una técnica muy, pero muy versátil. Lo que hacemos en el consultorio es, viene el ácido hialurónico precargado en una jeringa, es un producto importado que ya tiene algo de anestesia, y hacemos cuatro o cinco pinchacitos en la nariz y con eso logramos cambiar la forma de la nariz, la forma en la que nosotros vemos la nariz. Yo siempre digo al paciente que trabajamos sobre la ilusión óptica, así como hace un ilusionista, como hace, no por ahí un mago, pero sí como hace un ilusionista, porque lo que nosotros estamos haciendo es distraer al ojo, jugar con las luces y sombras de esa nariz para que se perciba de una mejor manera. Pero por debajo de lo que... Sí, mientras dialogamos con vos, Martín, estamos viendo el antes y el después de estas aplicaciones que, reiteramos, se hacen en consultorio, que son rápidas, y que ahora nos vas a decir, bueno, qué cuidados mínimos que tiene después de hacer esto, pero la verdad los resultados son fantásticos. Sí, ahí tenemos imágenes con resultados prácticamente mínima y resultados de máxima de lo que se puede hacer con la rinomodelación, para que puedan ver distintas variaciones del mismo procedimiento. Bueno, como decíamos, nosotros hacemos estas inyecciones en los lugares seleccionados para poder mejorar el dorso de la nariz, en algunos casos tenemos que corregir asimetrías o levantar la punta nasal y con eso logramos acortar la nariz. Como decíamos, hay que tener conocimientos muy, pero muy exhaustivos de anatomía, porque las arterias y las venas que rodean a la nariz también tienen conexiones con el labio, tienen conexiones con la frente y tienen conexiones con el ojo. Entonces, además de los riesgos... Claro, con la vista es muy peligroso lo que estás diciendo, si lo hace alguien que no sabe. Sí, incluso haciéndolo alguien que sabe, también la anatomía es variable. Nosotros tenemos que saber que en cierto porcentaje de gente, las arterias y las venas están en la localización, pero hay un porcentaje que tiene variaciones anatómicas, y están estudiadas en anatomía, y están estudiadas por los grandes anatomistas desde hace siglos, y esto ocurre. Entonces, hay que tener muy presente esto, porque en el caso de que aparezca alguna de estas consecuencias, tenemos que saber cómo resolverla. Entonces, la cirugía tiene sus riesgos y la rinomodelación también tiene sus riesgos. La semana pasada hablamos de los riesgos de la cirugía, y esto es puntualmente la rinomodelación, bueno, son la infección que puede pasar por no hacer una buena antisepsia de la piel o por no tener buenos cuidados después del procedimiento, y también puede haber... Sí. ¿Qué cuidados, Martín, hay que tener después que se hace este cambio en la nariz? Sí, básicamente hay que mantener una buena higiene de la zona nasal, no hay que usar anteojos durante unos días hasta que el producto se integre, y muchas veces le cambiamos el tapabocas al paciente por un tapabocas que sea más amplio y que no haga tanta presión sobre la zona nasal, para que no estropee los resultados y no le deje ninguna marca en el dorso de la nariz. Claro, porque es un líquido que se coloca dentro de la nariz y hasta que eso se va moldando hay que tener cierta precaución. Pero después se sigue con la vida normal. Sí, después se continúa con la vida normal, nada más hay que tratar las primeras 24, 48 horas de no hacer ejercicio o no poner la cabeza por debajo del nivel del cuerpo para que no se genere inflamación y tratar de evitar por esos dos días el sol directo. ¿Es uno de los tratamientos que se está haciendo de los más pedidos? Sí, sí, sin duda que sí, es uno de los más pedidos, y sobre todo en esta época que ha cambiado un poco la fisonomía de todos nosotros por el tema del tapabocas, todo lo que es el área de los ojos y parte del área del dorso de la nariz, que es algo que queda tan evidente, son las cosas que más quieren trabajar los pacientes. Bien, o sea que también no hay riesgo de que sea en verano hacérselo o en esta época, porque a ver, con dos días, un poquito de cuidado y poniéndose protección, no pasa más de eso. Sí, este procedimiento como el aumento de labios, de pómulos, como las aplicaciones de toxinas botulínicas, son tratamientos que se hacen todo el año y que se hacen muchísimo, muchísimo ahora en esta época del año, en primavera, verano. Bien, o sea, a consultar y bueno, y ahí Martín hará todas las mediciones, sacá foto, ¿cómo te basás para hacer ese rellenito que hace que cambie la nariz y que quede tan bonita como estamos viendo en estas placas que íbamos mostrando? Sí, siempre le saco la foto al paciente en el pre y le saco la foto en el post inmediato para que lo pueda ver, para que pueda ver los cambios. Es hermoso ver la reacción de los pacientes cuando ven ese cambio tan repentino y prácticamente de manera indolora. Y luego de los 15 días los vuelvo a citar para hacer algún retoque si hubiera que hacer. Siempre le digo a los pacientes que es más fácil poner un poquito más que sacar. Y con eso terminamos de refinar los resultados. Y imagino la alegría del paciente que a lo mejor eso, no sé, cuando uno conversa con alguien que tiene una molestia por la nariz, porque le molesta desde que son chicos y no se animan a hacer una cirugía, ¿cómo les cambia el ánimo, la autoestima de una manera muy considerable? Sí, sí, sin duda que sí. La medicina va en este camino de ser siempre mínimamente invasiva, de tener tratamientos con alta recuperación. Acá en Tandil por ahí todavía no se sufre tanto porque se vive mucho más tranquilo, pero en ciudades, en grandes capitales o en grandes ciudades el tema del lucro cesante y todo se vive mucho y la gente quiere enseguida hacerse el procedimiento de ir a la oficina acto seguido, no quiere ni siquiera quedarse un rato en reposo. Entonces creo que todos estos procedimientos ya han venido para quedarse, van a haber cada vez más, son avances que van sucediendo, de los laboratorios y de la medicina y bien usados le podemos sacar un muy buen provecho. Claro, y además también la medicina estética también apunta hacia lo natural, a hacer esos pequeños retoquecitos que uno ve a la persona y decís qué linda que estás pero no te das cuenta que se ha hecho algo. Así es, así es. Y bueno, muchas veces también nos pasa a nosotros entre colegas, muchos colegas me cargan porque dicen ¿por qué estás con la jeringuita haciendo inyectables? Y la realidad es que a mí no me gusta, a ver, a mí me encanta la cirugía, pero todo el postoperatorio, el preoperatorio y todo, en general a los pacientes no se lo explican, los pacientes están acostumbrados a ver los grandes cambios en la televisión, pero sin todo eso. Y es todo un proceso, es todo un proceso que el paciente tiene que pasar, que hay que acompañarlo, acompañarlo y el hecho de poder tener resultados similares, aunque sean transitorios, que duren alrededor de dos años, pero en 30 minutos en el consultorio, creo que eso no tiene precio. No, es fantástico, la verdad. Nos encanta que nos hayas traído porque, como bien decías, bueno, es uno de los temas muy pedidos para charlar y bueno, ni bien anunciamos, todo el mundo empezó a hacer preguntas, si era en consultorio, si era rápido, bueno, ya lo fuiste informando a lo largo de esta charla, así que, bueno, que te vayan a ver allí a la clínica Modelo, con todos los cuidados, con toda la seguridad, que el consultorio hermoso, y Martín y su secretario que te atienden de 10, y doy fe de eso. Bueno, muchas gracias por tus palabras, Cecilia, más allá que vengan o no al consultorio, siempre digo que elijan un buen profesional, un buen lugar, y que sepan resolver las complicaciones si surgen antes de hacerse el procedimiento, para tener un poco más de tranquilidad. Sin dudas. Gracias Martín, ha sido un placer, como siempre, charlar con vos. Gracias a vos, y saludos a todo el equipo. Muy bien. Bueno, el doctor Martín Fernández, hablando de un tema muy pedido por todos los oyentes y televidentes, así que, ahí van todos los datos. Presentó el micro del doctor Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799, Clínica Modelo.